Hemos planteado una cartera de proyectos al subsecretario que tiene que ver con el saneamiento sanitario y en segundo, que tiene que ver con la solución a la escasez hídrica que existe hoy día tan grave en la cuarta región y que la ayuda ha tardado en realidad más de lo que nosotros quisiéramos y que esperamos que eso también se pueda solucionar prontamente. Y segundo, también hemos presentado otra cartera de proyectos que tiene que ver con equipamiento comunitario, con lo que tiene que ver con poder plantear espacios públicos, espacios comunes para el esparcimiento y la reclamación de la población, como son las plazas, digamos, en la localidad de Huente Lauquén Norte.